La verdad que inaugurar esta sede lo queríamos hacer formalmente a pesar de que está funcionando ya hace algunas semanas porque nos parece que lo simbólico de la apertura, de cortar esta cinta, de juntarnos y brindar por esta nueva casa de la obra social de prensa y de los trabajadores de prensa de Tucumán es significativo. Sobre todo agradecerle a todos los trabajadores de la obra social que hacen que siga creciendo, que podamos hoy abrir esta hermosa sucursal con estos consultorios que están hermosos, en la farmacia también. Mucho sobre la sede de la calle Salta, estábamos acá a la vuelta en la San Martín y cuando se dio la oportunidad de alquilar este nuevo local, pensamos en que los consultorios como Atención Primaria de la Salud hacen una buena diferencia en términos de economía para la obra social y de servicio para los afiliados. Sabemos que muchas veces la consulta médica en los consultorios externos deriva a muchas otras prestaciones que son bioquímicos, diagnósticos por imágenes, cuando no el coblo de plus médico que se ha generalizado y entonces creímos necesario poder poner nuestra propia estructura asistencial a servicio de los beneficiarios. Vamos a seguir en este camino. Ahora viene la etapa hierbabuena. Tenemos como objetivo hacer una nueva sede en Llerabuena, esta casa que compramos hace algunos años y que se ha valorizado mucho en la zona comercial en la que está, creemos necesaria, no una remodelación, sino hacer todo nuevo y poder tener una sede como esta en Llerabuena y ser competitivo también en un sector y un segmento que ha crecido mucho. Ustedes habrán visto que muchas obras sociales han ido con sedes nuevas, con grande infraestructura a la ciudad de Llerabuena. Entonces nosotros también vamos a estar ahí competitivos. A pesar de todas las dificultades que venimos pasando, la crisis económica, el incremento de los aranceles por parte de los prestadores, el poco cuidado que tienen los prestadores respecto del sector que financia la salud en Tucumán también ha hecho crecer mucho el gasto prestacional y nosotros entendemos que hay que tener un mayor apoyo en los sectores de auditoría, un mayor cuidado de nuestros beneficiarios. Vemos que hay también mucha rotación de la población en las diferentes obras sociales, de manera que tenemos que tener un cuidado especial con nuestros beneficiarios. El eje y el motivo central por el que estamos todos acá es el beneficiario, tanto de origen de prensa como de los trabajadores que han elegido nuestra obra social. Y para seguir creciendo tenemos que internalizar esto, de que somos una empresa de servicio, estamos al servicio de nuestro beneficiario. Nadie se puede ir descontento de la obra social de prensa, nadie se puede ir sin recibir una atención personalizada, una atención humana sobre todo. Que ese valor, que siempre ha sido el eje de nuestro crecimiento, que el valor humano no se debe perder. A medida que las empresas se hacen grandes, por ahí van dejando de lado esos valores. Y le quiero decir que nosotros, como consejo directivo, tenemos siempre como centro el valor de la persona, el valor humano. Somos una empresa de la economía social, no somos una empresa capitalista. Y siempre hemos tendido a atender a nuestros beneficiarios con solidaridad y con eficiencia. Hay muchísimos pedidos de alta complejidad, de discapacidad. Tratamos de atenderlos a todos, pero también sabemos que hay, quiero que sepan que hay problemas respecto al financiamiento. Nosotros tenemos mucho dinero que el Estado Nacional no está devolviendo por los programas especiales. Hoy hay alrededor de 7 millones de pesos que el APE le debe a la obra social. Sin embargo, seguimos financiando porque, por suerte, tenemos la solidez necesaria para poder seguir atendiendo a nuestros beneficiarios. Y esto no es fruto de la magia, ni es fruto de la casualidad. Es fruto del esfuerzo de cada uno de ustedes, también de nosotros como directivos, y de la firme presencia que tiene prensa en la comunidad. Por eso, el crecimiento y consolidar esa posición es solamente posible con más servicio y con más calidad de atención al beneficiario. Por eso, esta sede está pensada para eso. Y queremos que funcione con estos valores que seguramente ustedes lo tienen muy incorporado, los que nos vienen acompañando hace mucho tiempo, y los que hace poco que se suman, sepan cuáles son los ejes de nuestra política prestacional. Entonces, a los nuevos que se han sumado, bienvenido a la gran familia de prensa, a los viejitos, que los reciban con mucha amistad y con mucho compañerismo. Y nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, por ahí somos algunos figuritas más difíciles, no nos ven tan seguido, pero siempre el espíritu de esa comunicación está y trataremos de mejorar nuestros canales de comunicación entre los directivos y el personal de toda la obra social, porque en definitiva somos todo parte de una misma clase, que es la clase trabajadora, y creemos que demostrar que los trabajadores somos eficientes en la gestión de una empresa, en un campo tan competitivo como el de la salud, es bien difícil, pero es probable y lo venimos demostrando. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el esfuerzo diario y bueno, a disfrutar de esta nueva sede, agradecerle también a Matías que lleva adelante esta nueva sede, también un espíritu nuevo de decir que nuestra gente puede crecer en la empresa. Matías ha entrado atendiendo en línea de atención al beneficiario, se ha abierto un concurso para poder superar, digamos, instancia jerárquica y poder estar al frente de una sede. Y eso también forma parte del crecimiento de cada uno, saber que uno entra a una empresa y puede mañana llegar a ser un gerente o tener a su cargo responsabilidades más importantes. Abrir esos caminos también para nosotros es importante y esto queremos que sea un signo de confianza en cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, un aplauso para todos ustedes. Y a disfrutar de la sede.